Sheila, ¿todo bien? ¿Cómo estás tomando esta noticia? ¿Qué está pasando por la cabeza de Sheila Rojas? Así es, chiquita. Bueno, antes de nada, quiero aclarar que todavía yo no estoy, no he viajado, no estoy en ningún aeropuerto todavía, no se dejen engañar por todas las cosas que hasta puedo decir. Yo estoy lejos, muy lejos todavía, sigo disfrutando de este tiempo lindo que estoy disfrutando con Antonio. Sí, 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 espérame un segundito, solo quiero aclarar, Sheila, que justo me has acotado en el tema, es que lamentablemente a veces se malinforma o no están bien informados, pero sacaron unas imágenes de Sheila Rojas en un aeropuerto cuando supuestamente ya estabas viniendo para acá. En realidad hay que tomar un poquito más atención a esos pequeños detalles que a veces se pueden pasar, de audios, de fechas, de fotos e imágenes, pero Sheila Rojas no ha llegado al Perú, no ha entrado a un aeropuerto para regresar al Perú todavía. Así es que, si es que tienen esas fotitos en los aeropuertos, chequeen un poquito las fechas cuando les manden así su gente. Pero vas a esperar de verdad que chequeen, que no chequeen nada. No, no, chequeen porque a veces yo creo que se confunde rápidamente, puede haber un lapso, se estáte la manda. Abúsa de la libertad de expresión. Claro. No, mira. En realidad no quería decir, pero ya, pues ya chequeen bien como periodista, informarse bien. Escúchame, escucha, me choca. Ya, ¿para qué gastar saliva con cosas innecesarias? Simplemente aclarar a la gente y decirle las cosas como son, porque yo todavía no estoy en ningún aeropuerto, todavía no estoy regresando. Se ha podido decir muchas, muchas cosas. Yo la verdad es que yo estoy tranquila ahorita, estoy disfrutando de estos días, como dije, de Antoñito. Lejos de todo lo que se pueda decir, lejos de los comentarios negativos, la tizaña o la gente que realmente, pues, quiere verme mal o que intenta con comentarios negativos bajonearme o hacer creer a la gente que estoy, no sé, triste o no sé, de repente incómoda por algo. La verdad es que no. Yo estoy tranquila porque sé cómo son las cosas, sé lo que ha pasado y definitivamente yo estoy como que tratando de dejar que las cosas solitas se arreglen, porque yo, hay cosas que de hecho tengo que conversar aún, pero no he tomado ninguna decisión, no se apresuren en decir todo lo que se ha podido decir. O sea, en realidad yo te puedo preguntar si has terminado tu relación con Patricio, ¿se puede saber eso ahora? Mira, Chiquita, tú sabes que yo a ti no te puedo negar nada, tú como sea me sacas, me jalas la lengua para hablar, pero ahorita estoy lejos, estoy ahorita fuera de, he tratado de desconectarme de una u otra forma porque quería estar concentrada en lo que estoy viviendo ahorita, que es mi hijo. Estoy tranquila, eso es lo único que puedo decir. Me parece una genial idea en realidad de que esperes, que te tomes tu tiempo, que vengas y converses las cosas cara a cara para que tú puedas tomar una decisión. Me imagino que no has hablado con Patricio todavía, o sea, no has conversado. No, la verdad es que he tratado de hacer paso a miso a todo tipo de comentario, la verdad es que yo sí confío y sé cómo es él, no sé cómo es Patricio, Y aparte, ¿cómo son también algunos programas que lo único que buscan es de repente hacerte daño también? Pero claro, pero muy al margen, como dice Sheila, de los programas o de los comentarios positivos o negativos, ha tomado la mejor decisión, que es el hecho de esperar, llegar a Lima, conversar con quien tenga que conversar y luego después de eso tomar una decisión. Pero cuéntanos cómo está Antonito, por favor, cómo estás pasándolo. Ay, amigo, bueno, estoy contentísima, estoy disfrutando estos días al máximo. La verdad es que estoy... ¡Gracias!